para la clase de hoy les voy a mostrar cómo se hace esta puntada que yo la llame cadenitas ustedes pueden ver que horizontalmente se arman una serie de cadenitas yo la hice en azul y rosado como ejemplo de pronto para una colcha o una manta de bebé pero en cualquier color que uno lo haga por ejemplo en un color amarillo oscuro y rojo oscuro queda espectacular en dos colores de contraste diferentes que nos haga resaltar las cadenitas esta punta es supremamente fácil es como para principiantes para lucirse en su primer proyecto la lana que yo utilicé tanto la azul como la rosada son lanas supremamente delgaditas número uno las agujas que yo utilicé son las que pide el fabricante de esta lana delgadita que son 3.25 milímetros que es lo mismo que decir la 3 americana deben montar o en vallar siempre múltiplos de 8 a esos 8 le deben agregar 6 puntos adicionales que son necesarios para que las cadenitas salgan perfectamente a los lados y les deben agregar los dos puntos de borde los puntos los monté con el color azul e inicié mi proyecto con el color azul esta primera carrera línea o hilera en color azul la voy a tejer todos los puntos desde el primero hasta el último en un punto derecho introduzco la aguja monto la hebra la saco con la punta de la aguja y continuó haciendo toda mi carrera en derecho para todos los puntos que tengo en la aguja incluyendo el último punto que es el de borde la siguiente carrera es por el lado del revés y continuó con mi color azul paso el primer punto sin tejer y a continuación todos los puntos los hago en un punto revés hasta llegar hasta llegar hasta llegar a que me quede un solo punto en la aguja y ese va a ser mi punto de borde este primer punto que lo pasé sin tejer es el punto de borde que se pasa sin tejer siempre por todas las carreras del lado del revés y el último se hace en un punto derecho siempre en todas las carreras el último punto lo hacemos en un punto derecho en la carrera número 3 cambio de color este cambio de color tomo por encima el color rosado que necesito para hacer esta carrera y el azul lo dejo aquí suelto y esta carrera número 3 hago todos los puntos desde el primero hasta el último en un punto derecho como pueden darse cuenta esta puntada es supremamente fácil en la cuarta carrera por el revés del tejido hago lo siguiente el primer punto lo paso sin tejer a continuación todos los puntos desde el primero hasta el último punto los voy a hacer en un punto derecho todos los puntos que tengo en mi aguja los voy a hacer exactamente igual como les recordaba en la carrera número 5 debo cambiar de color tomo el azul lo paso por encima y el rosado queda ahí abajo para la siguiente vez un punto derecho una sola vez al empezar el tejido 6 puntos derecho una sola vez al empezar el tejido 1 2 3 4 5 y 6 ahí esto se hace una sola vez carrera número 5 por el derecho del tejido el diseño empieza en este momento el diseño empieza en este momento paso 2 puntos sin tejer introduzco la aguja por el medio del punto la paso sin tejer nuevamente la paso sin tejer a continuación hago 6 puntos en un punto derecho 1 2 3 4 5 y 6 diseño terminado repitamos paso 2 puntos sin tejer 1 y 2 6 punto derecho 1 2 3 4 5 y 6 último diseño paso 2 puntos sin tejer 6 puntos en un punto derecho 1 2 3 4 5 y 6 terminé terminé mis tres diseño terminé mis tres diseño terminé mis tres diseño último último punto en un punto derecho la sexta carrera que también la voy a hacer en color azul hago lo siguiente el primer punto lo paso sin tejer y hago 6 puntos en punto revés 1 2 3 4 5 y 6 aquí encontré los dos puntos que pasé sin tejer y los voy a pasar sin tejer pero esto lo tengo que hacer pasando la lana al frente del tejido el frente del tejido para mí es donde estoy yo yo soy la dueña del tejido este es mi frente entonces paso la lana al frente del tejido y paso los dos puntos sin tejer paso 1 y paso 2 paso 2 devuelvo la lana a su sitio me queda así y a continuación hago seis puntos en un punto revés 1 2 3 4 5 y 6 diseño terminado repetimos paso la lana al frente paso 2 puntos 5 y 6 diseño terminado tejer 1 y 2 devuelvo la lana a su sitio y hago 6 puntos en un punto revés 1 2 3 4 5 y 6 me queda el último diseño paso la lana al frente paso 1 paso 2 sin tejer y hago 6 puntos en un punto revés 2 3 4 5 6 último punto en un punto derecho nos encontramos en la carrera número 7 en esta carrera número 7 tengo mis dos los colores necesito el rosado me lo llevo dejó el azul ahí el primer punto en un punto derecho 6 puntos en un punto derecho 1 2 3 4 5 y 6 luego paso dos puntos sin tejer 1 2 cuando yo paso los puntos los dos puntos sin tejer es cuando empiece el diseño esto se hace una sola vez la carrera número 7 y el diseño empieza con paso dos puntos y hago dos puntos en un punto 6 puntos en un punto derecho 2 3 4 5 y 6 terminamos ese diseño paso dos puntos sin tejer y 6 puntos en un punto derecho 2 3 4 5 6 terminamos el diseño última vez paso uno paso dos seis puntos en un punto derecho 2 3 4 5 6 último punto punto de borde en la carrera número 8 paso un punto sin tejer y hago todos los puntos desde el primero hasta el último punto de los que ya tengo en mi aguja lo hago en un punto derecho incluyendo los puntos que pasé sin tejer aquí los encontré los hago en un punto derecho 2 4 5 y quedando perfectamente diseñada esta puntada nos encontramos ya en la carrera número 9 en esta carrera número 9 me corresponde el cambio de color tomo el azul y hago todos los puntos en un punto derecho desde el primero hasta el último carrera número 10 el primer punto lo paso sin tejer y a continuación todos los puntos en punto revés hasta que me quede un punto en mi aguja que es el punto de borde que debo hacerlo en un punto derecho carrera número 11 por el derecho del tejido cambio de color tomo el color rosado y dejo el azulito suelto continuó de la siguiente manera el primer punto lo paso en un punto derecho y todos los puntos que tengo en mi aguja los voy a hacer en un punto derecho desde el primero hasta el último donde está incluido mi punto de borde en la carrera número 12 que es el revés del tejido debo hacer todo el primer punto lo pasamos sin tejer debo hacer todos los puntos en un punto derecho esto ya lo sabíamos hacer y aquí en estos puntos derechos de esta carrera vamos a llegar hasta el final de los puntos de la aguja porque ahí va incluido el último punto que es mi punto de borde que siempre va en un punto derecho carrera número 13 cambio de color tomó el azul por encima dejo el rosado suelto y hago un punto derecho como punto de borde y a continuación hago dos puntos en un punto derecho 1 y 2 estos dos puntos y el punto de borde se hacen una sola vez al empezar el tejido en la carrera número 13 el diseño empieza a continuación como ya sabemos paso dos puntos sin tejer y seis puntos en un punto derecho 1 2 3 4 5 6 fin del diseño nuevamente paso dos puntos sin tejer 6 puntos en un punto derecho 1 2 3 4 5 6 otra vez paso uno paso dos 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 terminé ahí es cuando yo repito las veces que yo necesito me quedan cinco puntos en la aguja y los hago así esto es solamente al finalizar la carrera número 13 pasó dos puntos sin tejer 1 y 2 luego hago dos derechos 1 2 y un punto derecho de borde la carrera número 14 hacemos esto pasamos el primer punto sin tejer dos puntos en un punto revés 1 y 2 paso la lana al frente aquí empieza el diseño paso la lana al frente paso 1 paso 2 6 puntos revés 1 2 3 4 5 y 6 otra vez pasos paso la lana al frente paso 1 paso 2 6 puntos revés 1 2 3 4 5 y 6 paso la lana al frente paso los dos puntos sin tejer 1 2 3 4 5 y 6 me quedan en la aguja 2 4 5 puntos paso la lana al frente paso 2 puntos sin tejer 2 puntos en punto revés un punto derecho como punto de borde me corresponde la carrera número 15 esta carrera número 15 es por el derecho del tejido y la hago en un punto de la siguiente manera el primer punto tomando cambio cambio de lana me corresponde cambiar de lana y hago lo siguiente el primer punto lo paso sin tejer hago dos puntos en un punto derecho por aquí se me puso una hebra en punto derecho encuentro con los dos puntos que no tejí que pase los paso sin tejer aquí empieza el diseño paso dos puntos sin tejer 6 puntos en punto derecho 1 2 2 3 4 5 6 diseño terminado paso dos sin tejer y hago 6 puntos en un punto derecho paso 2 2 2 3 4 5 y 6 paso 2 sin tejer 2 puntos derecho último punto de borde en un punto derecho me corresponde me corresponde la carrera número 16 y última de este diseño de las cadenitas vamos a hacerla como ya sabemos todos los puntos a excepción del primero que lo pasamos sin tejer lo hacemos en un punto derecho incluyendo los puntos que no tejimos en las carreras anteriores si les gustó me pone la mano positiva me cuentan cómo les pareció en qué lo aplicaron con qué lanas lo combinaron muy importante que vayan a mi página como tejer puntocom allá pongo las instrucciones escritas al tiempo que suba este vídeo cuando hayan terminado de hacer estas carreras a lo largo suponiendo la bufanda deben repetir estas 16 carreras o sea esto 8 por el derecho y 8 por el revés para tener el largo que necesiten y en el ancho yo les dije desde un principio que tienen que montar o en mallar siempre múltiplos de 8 y a eso le tienen que agregar 6 puntos adicionales más 2 de borde o sea montan 8 8 8 8 todas las veces que necesite a esa cuenta le agregan los 6 puntos que necesitan y los dos de borde en mi página como tejer puntocom los espero con muchos vídeos más